Mucha atención porque habrá un nuevo centro de salud en la colonia Croc. El alcalde de Monterrey acudió para ver cómo van los trabajos de esta construcción. El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, supervisó los trabajos de construcción y equipamiento del centro de salud de la sede del programa médico de barrio. Este centro médico será abierto en tres semanas y está ubicado en las calles de Eduardo A. Elizondo y Santos Palomo, en la colonia Croc. Además obviamente de la consulta general que habrá, habrá también la posibilidad de tener vía directa con el hospital universitario, consulta de cardiología, también para estar atendiendo a la población de esta área. Tendrá cinco consultorios que ofrecerán servicios de medicina general, con especialidades de pediatría, quinecología, dental, psicología, pero su principal labor será preventiva. También contará con un mastógrafo de última generación. Es un mastógrafo conjunto entre federación, entre el municipio y entre el hospital universitario. ¿Por qué federación? Porque este es un servicio con un recurso, un proyecto, un recurso federal. Con imágenes de Alejandro Rodríguez, Gerardo Burgó, Azteca Noticias.